En su último año fiscal, Epson y sus principales áreas, impresión, punto de venta y video proyección, registraron un crecimiento por encima del 20%. Esto se debe a las nuevas tecnologías como los tanques de tinta, además de adentrarse a mercados como proyectores de más de 5.000 lúmenes o impresión de gran formato. Para este año el objetivo es crecer en todas sus líneas a ritmos de doble dígito a pesar de los cambios organizacionales y estratégicos. Tenemos diferentes programas, ahorita estamos con cada mayorista, el programa que tenemos como paraguas es Epson Stats, en la cual le ponemos una cuota a los distribuidores mensual, se paga mensualmente para que no estén esperando mucho tiempo en la parte del retorno de su inversión y es a través de un rebate. Actualmente la firma trabaja con mayoristas como AEM, Acerti, CBA, Dicitec, DC, Excel, Grupo Loma, Ingram, Incomex, Tectata y Tonidic. Con ellos manejan diferentes líneas de producto dependiendo del nicho y el mercado que atiendan. También dará seguimiento a programas y promociones como Epson Start, la cual busca generar lealtad del canal a partir de la venta de consumibles originales. La meta es agregar al esquema soluciones de impresión y proyección. El diferenciador más importante y eso lo puede observar el canal de distribución es nuestro acercamiento a los canales. Poder entender la operación de cada tipo de canal, cuáles son sus fortalezas y cómo Epson los puede ayudar. Prácticamente yo creo que ese cambio que hicimos de acercamiento es el arma principal. La segunda es las diferentes tecnologías que te mencionamos durante la entrevista, en donde Epson se está colocando como la empresa líder en las categorías donde está participando. Ya hablamos de videoproyectores, Lash Format, la parte de impresión de tanques de tinta y la parte de impresoras de punto de venta. Y la tercera yo te podría decir es la estructura que armamos aquí en Epson para atender el canal de distribución y atender el mercado, que hace muchos años no se veía. Yo te puedo decir así en resumen y eso no lo digo yo, lo dicen nuestros canales de distribución. Hace una semana vino nuestro CEO a nivel mundial de visita a México y tuvimos una reunión con los canales y los canales decían al CEO que es el momento de Epson en México. ¿Qué es el momento de Epson en México? ¿Qué es el momento de Epson?